En todo el mundo continúan las acciones como parte de la jornada de solidaridad con los cinco iniciada este 4 de septiembre. Convocadas en más de una treintena de naciones, las actividades tienen el objetivo de dar a conocer el caso de los cinco y denunciar la injusticia que desde hace 16 años se comete contra los antiterroristas cubanos. Volverá a ser la ciudad de Washington el centro de las actividades durante los días 11, 12 y 13 de septiembre. Se conoció que ya se prepara una marcha y una vigilia frente a la Casa Blanca que prevé una réplica frente a las embajadas de Estados Unidos en varias naciones. Igualmente se desarrollará un intercambio con académicos y estudiantes de la Universidad de Georgetown. Para el día 13 se prevé la apertura de la exposición Absueltos por la Solidaridad de Tony Herrero, integrada por 16 acuarelas. De manera paralela en nuestro país tendrá lugar el décimo coloquio internacional por la libertad de los cinco, en el que se prevé la participación de unos 200 delegados de más de 40 naciones. Trascendidos de prensa indican que como parte del encuentro de La Habana, la delegación rusa entregará el premio internacional Paloma de Plata a Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández. La condecoración servirá de reconocimiento a la lucha por la escarcelación de los antiterroristas cubanos. La jornada internacional por la libertad de los cinco se extenderá hasta el 6 de octubre. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.